Vecinos de Adelina Centro en Sauceviejo ya no saben qué hacer con los hechos de inseguridad que viven a diario. Robos, arrebatos, entraderas, destrozos. Hicieron los reclamos pertinentes pero nadie los escucha. A esto se suma la falta de servicios como luz, pavimento, desmalezamiento, recolección de residuos, entre otros, que complejizan mucho más su situación. Nosotros estamos ubicados en casi 8 y 41 aproximadamente. Acá hay un espacio público, que ustedes lo podrán ver, ya lo habrán visto, sin iluminar. Y así que los robos son constantes, no tenemos iluminación en la calle, hay basurales, bueno, de todo podemos reclamar acá, desde que no tenemos siquiera las calles señalizadas. Se hace difícil ingresar al barrio también, ¿no? Se hace muy difícil ingresar y más salir cuando llueve, porque todo el mundo acá trabajamos, somos gente laburante y no podemos ir a trabajar. Bueno, esto se profundizó en los últimos 20 días porque, según lo que ustedes dicen, hubo como una oleada de robos, de entraderas. Contanos un poquito. Sí, exactamente. Hace 20 días que estamos con una problemática de robos constantes, tanto en casas donde ya hay gente habitando hace años, como en obras, porque la gente apuesta a esta parte de Sauce Viejo, a venir a vivir acá. Y en todas las obras que se han hecho en construcción últimamente, han entrado en los contenedores, han robado lo que son materiales, herramientas. Pero acá la problemática es grande, es un estado de abandono desde parte de la Intendencia, lo cual llegamos a esta situación porque hemos hecho reclamos por teléfono, reclamos por carta, hablado con concejales y realmente no nos dan importancia. Entonces, cada vez se profundiza más. ¿Por qué? Porque las calles están en mal estado, los pastos de espacios públicos no se cortan, la basura es cada vez peor, no hay iluminación. Entonces, todo eso también hace a que el ambiente sea propicio para que la gente venga a robar. Estamos cada vez peores, es muy preocupante. La situación es también... Y lo más preocupante es que no nos escuchen. ¿Quién hicieron los reclamos respectivos? Todos los reclamos por carta, por teléfono, por la página, hablamos por concejales. Los concejales han venido acá, han presentado proyectos y lo que nos dicen nosotros es que desde el Ejecutivo no dan lugar a estos reclamos. Lo único que queremos es poder vivir, poder ir a trabajar, poder estar seguros, que no haya un basural en nuestras casas, en frente de nuestras casas. Es eso, o sea, es lo básico. Lo básico para no pedir ni gas, ni agua potable. Pedimos poder estar tranquilos, poder vivir bien. Bueno, otra cuestión también es el tema del transporte público, ¿no? ¿No ingresan los colectivos por la zona? No ingresan, están aproximadamente a 10 cuadras de acá. Nosotros ya hemos labrado actas de reclamos para que circule el colectivo hasta la calle 27 sería. Porque allá también hay mucha gente, somos todos trabajadores, que caminamos esas cuadras. En mi caso, mis hijas que son adolescentes, que van a la facultad. Tenemos que turnarnos para ir a buscarlas y se nos hace re difícil por la falta de iluminación, por los robos, porque cae la tarde, la noche y no se puede estar.